Muy buenas noches, bienvenidos a Teleofertas, gracias por continuar en la señal de Telemax. Sí, a esta hora lo queremos invitar para que se quede con nosotros y más adelante le vamos a decir cómo formar parte de este programa. Martín, ¿cómo estás? Muy bien compañera Brenda Hernández, el día de hoy estoy muy muy contento de que nos estén acompañando pues esta noche, ya que usted está en casita descansando o bien se está preparando para salir o bien está cenando o bien sigue en el trabajo y ni modo a esta hora. Pero no hay ningún problema, nosotros estamos aquí para llevarle a usted un montón de promociones muy interesantes, así que corra por su pluma y su papel. Esta noche queremos hacerle una recomendación muy importante, a lo mejor usted está en su casa y resulta que hace rato a mediodía o en la tardecita se sintió mal y llegó a su casa y tomó un medicamento, pero resulta Martín que pues no era el adecuado, se sintió mal o si le funcionó, pero tiene alguna duda. La recomendación esta noche es para que usted ingrese a través de Facebook a Médico en Línea y ahí lo van a atender las 24 horas del día, los 365 días del año. Así es, es muy simple, muy sencillo y lo mejor es totalmente gratuito. Solo ingrese a la página como aparece en pantalla, así en Facebook, Médico en Línea, manda un inbox y listo. Estoy ya con eso, espera la respuesta acerca de las dudas que usted tenga, igual ahí mismo le van a decir, ¿sabes qué? Esto sí es de gravedad, hay que correr a cierto doctor. O bien, hay gente que no sabe, por ejemplo, a veces que me enfermo del estómago y no sé con qué doctor es con el que tengo que acudir y te dicen, no, pues mira, yo te aconsejo que vayas con el gastroenterolo o con el que seano, el correspondiente, el especialista. Además, en la página de Facebook de Médico en Línea encuentra un montón de tips y de información que le pueden llegar a salvar la vida. Perfecto, siga nuestra recomendación. Y también queremos hablar esta noche de Hashtag, una de las pantallas, bueno, la pantalla gigante más grande que tenemos aquí en Sonora, en donde su publicidad va a resultar ser todo un éxito. Fíjate, Martín, obviamente un negocio sin publicidad pues no puede crecer porque si usted abre una empresa, o ya tiene una empresa establecida, quiere ganar más clientes, hay que promoverse. Y en esa pantalla usted puede adquirir uno de los paquetes que le van a ofrecer para que anuncie su negocio. ¿Cuántos automovilistas no pasarán por ahí diario, Martín? Pues fíjate que son como más o menos 100 mil automovilistas los que pasan diarios por ese cruce que es Olivares y Colosio. Además, la vista de la pantalla es espectacular porque resulta que tiene la mejor visión, tanto de día como de noche, alta definición y por supuesto es la más grande de todo el estado. Perfecto, muy bien. También la recomendación esta noche y gracias a quienes ya se decidieron a anunciarse en el espacio de teleofertas, obviamente son nuestros amigos de Salsas Doña Maya, fíjate Martín, que ahí usted puede decidirse esta misma noche a comprar una de las salsas deliciosas que pueden acompañar su comida favorita. Así es, compañera Brenda Hernández, como la salsa marisquera, la salsa china, la salsa de chiltepín, todas las que no pueden faltar en la cocina sonorense, usted las encuentra en Salsas Doña Maya. Además, estos productos están de venta en todas las tiendas, en cualquier tienda de la esquina, etc., etc., ahí encuentra estos productos. Muy bien, vamos a continuar con más promociones en teleofertas, más adelante le vamos a decir cómo formar parte de este programa. Es muy importante que usted se decida a invertir y continuamos con más. Así es, vamos a suponer que usted tuvo un accidente de automóvil o bien su abuelita se cayó en el baño o en la cocina y resulta que se lastimó la cadera, la tuvieron que hacer una cirugía o usted quedó mal después de un accidente y necesita terapias pero no sabe a dónde acudir o bien el sistema público a lo mejor no es de su agrado, pues existe una clínica que es muy interesante porque aparte de que aceptan a todas las aseguradoras, pues también usted puede ir como cualquier persona normal a darse su terapia por si trae alguna torcedura, un golpe, lo que sea, y son nuestros amigos de Rehabilitación Física Integral SS. Ahí tienen todos los aparatos de última tecnología para ayudarle con sus terapias, tanto para niños desde bebés hasta señores y señoras de la tercera edad. ¿Qué tipo de terapias usted puede acceder ahí? Bueno, terapia física, terapia acuática, terapia de lenguaje, psicología, toxina butolínica, todo en un mismo lugar, el único centro que cuenta con un tanque terapéutico. La atención es especial, como tú lo decías, para la tercera edad. Así es, compañera, tienen dos ubicaciones, una es en Óvalo Cuauhtémoc Sur, número 22, en la colonia Modelo, es el de la fachada café con la marquesina dorada, con las letritas doradas, esa es la clínica. Y hay otra ubicación que está en el interior de la clínica del noroeste, que es el consultorio número 121, pero igual en pantalla aparecen los teléfonos para que llame y pide informe. Perfecto. Y bueno, vamos a continuar con más promociones. Fíjate, Martín, que pues el invierno se acerca y hay que estar muy bien preparado, sobre todo con nuestros niños. Y el uniforme también es parte fundamental de esta temporada. Claro. Pero hay un lugar aquí en Hermosillo que queremos recomendarle, donde no solamente usted adquiere los mejores uniformes, también los pants ya llegaron y, por supuesto, que nos referimos a... A nuestros amigos exclusivos de Alegar, claro que sí, que ya tienen más de 38 años a nuestro servicio. Entonces, esto ya es garantía de calidad. Por supuesto que ellos manejan todos los uniformes, tanto para escuelas públicas como para escuelas privadas, y con las mejores telas y estampados para que sean resistentes a la actividad de su niño. Ellos se encuentran ubicados en dos partes. Como siempre, a su servicio en Juárez, número 14, entre Sonora y Oaxaca. Pero en esta noche queremos hacerle la recomendación porque tienen una excelente ubicación. Es nueva. Se trata de la Plaza de Alegar. Se ubica en Matamoros, número 75, en el local 13, en la parte alta, casi esquina, con el Boulevard Luis Encinas. Y es muy importante que se tomen en cuenta que ahí tienen estacionamiento. Porque tú sabes que una ida al centro es dar mil vueltas para encontrar un lugar donde estacionarse. Bueno, pues en esta Plaza de Alegar ya tienen su propio estacionamiento. Muy bien, muy padre, muy a gusto. Qué bueno. Sí, sí, qué bonita la Plaza de Alegar. Sí, sí, sí. Y bueno, algo que también tenemos que tener muy bonita es la sonrisa. Porque es nuestra carta de presentación. Es lo primero que nos ven. Y bueno, hay que tenerla muy cuidada, muy rehabilitada. Y pues a veces que nos pasan cuestiones, hay problemas con que se nos picó una muela, con que se nos mancharon los dientes. Bueno, para todo esto existe un doctor que es maravilloso, que es el doctor Héctor Garza Mireles. Además, el doctor Héctor Garza Mireles, consciente de la situación económica por la que atravesamos, yo creo que todos. Bueno, pues él ofrece facilidades de pago para que usted no se quede sin esa atención, sin ese servicio que requiere. Y el teléfono está apareciendo en pantalla para que haga una cita. Le pregunté, doctor, yo tengo este problema. ¿Cuándo lo visito? Verá que lo más pronto posible. Así es. O bien puede llegar ahí para ir a informes directamente en el consultorio. Está ubicado en Real del Arco, número 74, esquina con armería, en la colonia Villa Satélite, frente a la parroquia de Santa Elena. Ahí está nuestro amigo doctor Héctor Garza Mireles. Otra recomendación esta noche, señora, ponga mucha atención a los señores, todos los que requieren de a lo mejor ajustar algún saco, ajustar alguna prenda, reparar una prenda, un cíper, un botón o bien entallarse un vestido. Por eso, la recomendación esta noche, Martín, queremos que usted vaya y visite a nuestros amigos de Quick Fix. Así es, Quick Fix, que actualmente cuentan con un 30% de descuento en arreglo de los vestidos, de chalecos, de sacos, entre un montón de cosas. Pero bueno, aquí lo importante es que aparte de económico, es muy rápido, por eso se llama Quick Fix, como que arreglo rápido. La ubicación es muy sencilla, están por la Colosio, en el mero centro de la ciudad, a un lado de la familia y moda. Por un ladito así sobre la Colosio, ahí está Quick Fix. Ahí le pueden hacer todo tipo de reparaciones o entallarse el vestido. Incluso le pueden hacer, por ejemplo, la vez que los niños que, es que el niño va a salir, la niña va a salir de mariposa. Sí, ajá. O que le quedó muy largo. En las pastorelas. En las pastorelas, todo eso, bueno, ahí le pueden echar la mano nuestros amigos de Quick Fix. Recuerde que Quick Fix es el taller de costura para confeccionar, como decía Martín, o para reparar prendas. Muchas gracias por estar en el Espacio Teleofertas. Y a propósito, Martín, ¿cómo podemos estar o cómo invitar a nuestro público, ya sea pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas ya establecidas de años, pero que requieren de la publicidad? O bien, yo voy abriendo un negocio y quiero que me conozcan, ¿cómo le puedo hacer? Es muy simple, compañera Brenda Hernández. Lo único que tienes que hacer es traer cuatro mil pesos masiva, que son más o menos cuatro mil seiscientos pesos, y te vamos a dar veinte impactos de un minuto. O sea, veinte comentarios como los que acabas de ver y como los que vas a ver a continuación. Eso es lo que cuesta por veinte impactos. O sea, son cuatro semanas de comentarios, que incluso tienen la opción de que cada semana podemos cambiar tu comentario, por si no quieres que diga más lo mismo. Al teléfono, después puede ser una promoción que ustedes estén manejando, la dirección o lo que ustedes quieran. Y podemos anunciar lo que se les dé la gana. Así que no hay ningún problema de que, es que yo a lo mejor soy contador público y resulta que pues quiero más clientes, pero no sé, este, la gente no sabe que existo. Bueno, pues este es el espacio ideal para hacerlo, o si abrieron una refresquería, o venden, no sé, churros, o lo que sea, aquí lo pueden anunciar. Por eso, precisamente para ayudar a las pequeñas empresas, le pusimos este precio. Y si las grandes empresas lo quieren aprovechar, está bien. Mejor. Como por ejemplo, una empresa ya establecida, que se decidió anunciarse con nosotros o nuestros amigos de Jobso. Claro. Ellos ofrecen, por ejemplo, promociones. Nos dijeron, yo quiero que ustedes comenten las promociones que tengo, porque quiero que vengan los clientes, quiero servirlos, y es como nos dejaron la siguiente promoción. El balero doble instalado en 400 pesos. La balata marca Look desde 500 pesos, que ya incluye la mano de obra. Y no solamente se encuentran aquí en Hermosillo. Ajá, también hay, son ocho sucursales a lo largo del estado. Unas están en Ciudad Obregón, otras aquí en Hermosillo y otras en Nogales. Así que visite el Jobso más cercano y viaje a la Segura con Jobso. Clínica Pacífica es otro de los patrocinadores que también decidieron anunciarse con nosotros en Teleofertas. Y ellos tienen ese tipo de servicios. Si usted está atravesando por algún problema emocional, de alcoholismo, también de drogadicción, el mejor lugar donde usted puede rehabilitarse, porque podemos estar hablando de un problema que usted está padeciendo o algún conocido, la decisión es tomarla en este momento. Y Clínica Pacífica es la mejor clínica que le puede ofrecer confidencialidad y una excelente atención. Así es, no deje la vida, la seguridad y la salud de los suyos en cualquier mano. No, no, no. Esto se lo digo porque es muy importante que a los que atiendan las farmacodependencias, o el alcoholismo, o los problemas emocionales, sean especialistas en ello, en unas instalaciones adecuadas para tal fin. Entonces, para eso existen nuestros amigos de Clínica Pacífica. Ellos tienen dos ubicaciones, aquí en Hermosillo, una y también otra en Mazatlán. Donde usted quiera, ahí aparecen en pantalla los datos. Muy bien. Y bueno, Martín, queremos agradecer a la gente que nos sigue acompañando en Teleofertas, que de seguro va a compartir, que hay un espacio en Telemax donde poder anunciarse, como ya lo hicieron nuestros amigos de Hacienda de los Valencia. Ahí usted puede llamar y decir, yo quiero un terreno campestre. Ellos venden terrenos campestres desde los 1,500 metros cuadrados, pero con los mejores servicios. Ya quedaron atrás los terrenos donde tienes que llevar una planta de luz, en donde tienes que llevar a lo mejor, cargar con el asador, con la mesa, con la silla, con todo. Ellos, además hasta con el súper, ¿verdad? De todo lo que íbamos a comer allá o disfrutar una tarde agradable, porque tienen un excelente crecimiento y desarrollo muy cerca de esos terrenos. Así es, compañera Brenda Hernández. Además, pronto van a contar con su propia área comercial. Y lo mejor es que cuentan con todos los servicios. Aquí no hay de que tienes que llevar un montón de galones de abuelas y los baldes. No, 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 ahí tienen todos los servicios. Y aparte, la luz está instalada subterránea, para que no pase el tráiler y se lleven los cables. Y tiene pavimento. Y tiene pavimento para que se llegue muy rápido a su terreno que adquirió y sin ningún problema. Así es, qué bonitos nuestros amigos de los terrenos, terrenos campestres de los Valencia. Y bueno, hay también facilidades para que usted los compre. Hay desde 1,500 metros cuadrados y puede hacer una cita para ir a visitarlos. O bien, los puede contactar y pedir más informes en el teléfono que aparece en pantalla. Vamos a continuar con más en Teleofertas antes de irnos. Queremos hacerle una excelente recomendación. Esta noche usted puede empezar a recordar si es que en algún momento de su vida tuvo algún problema auditivo. Que en esos momentos le está causando más problemas. Ya dejó de escuchar o el zumbidito, Martín, ¿verdad? Que muchas veces así empieza. Hay que tenderse con los expertos. Obviamente, estábamos platicando de nuestros amigos de Sonat. Por supuesto, Centros Auditivos Especializados son nuestros amigos de Sonat. Ellos cuentan con la más alta tecnología para hacerle el estudio por computadora de su problema auditivo. Tanto para niños como para gente de la tercera edad. Ellos tienen todo el sistema para llevar a cabo estos estudios. Aparte, cuentan con los aparatos más discretos. Desde los que van adentro del oído, así chiquititos que no se notan. Hasta los más grandecitos que son a lo mejor por comodidad para la gente. Más prácticos que se pueden acá atrás de la oreja. Todos esos equipos, usted los encuentra ahí en Sonat. Solo tiene que hacer una cita para visitarlos. El teléfono es el 212-7912. 2-12-7912. También aparece la dirección ahí en pantalla para que los visite y se arregle su problema auditivo. Sí, acaba de pasar una jornada muy importante. Y aparte hay que aprovechar porque de seguro vendrán más jornadas. Además, ellos son muy amables, muy accesibles y tiene que aprovechar esta consulta. Y ahí están los teléfonos. Imagínate qué buen regalo ya de Navidad para el abuelito. Un aparato auditivo que le regrese la calidad de vida que se pierde cuando se pierde el oído también. Así es. Bueno, pues toma en cuenta todas las recomendaciones que le hicimos esta noche en Teleoferta. Decidas en un char con nosotros. Y ya nos vamos. Lo estamos esperando, Martín. Nos vemos. Hasta mañana. Adiós. Play.